Hola, ¿qué tal? Soy Marceline y les doy la bienvenida a nuestro proyecto de Navidad, La Candemia. Para este proyecto utilizaremos un retablo hecho de MDF de 60 centímetros de alto con 20 centímetros de ancho. Además de eso, cortaremos entonces nuestras letras con la palabra bienvenido para que podamos utilizarlas y sobreponerlas con nuestras herramientas La Candemia. Vamos a necesitar nuestro taladro, nuestra lijadora, caladora, con pintura acrílica, crema, vamos a pintar nuestras letras. Vamos a lijar para darle un terminado algo vintage a nuestras letras. Utilizaremos una pintura roja y una espuma para que sea más rápido y fácil pintar. Tomamos nuestra letra y nuestro tablón o nuestro retablo donde vamos a trabajar, vamos a atornillar. Así terminamos nuestro letrero de bienvenido y puedes empezar a disfrutar la Navidad junto a La Candemia.